Hay ciertas cosas que os deberían contar vuestros padres, pero bueno, el rol del padre moderno está deteriorado, pero no pasa nada porque tenéis al Tito Carlo que de vez en cuando le apetece soltar factorazos, ¿no? Porque hay una cosa que leo en internet muchísimo, en Twitter, en foros, en todas partes, y es que he tenido una cita, ha ido de puta madre, nos hemos reído, yo creo que hemos conectado, ha ido de puta madre, pero luego he llegado a casa, le he escrito, no contestaba, el día siguiente tampoco me ha contestado, o si me ha contestado ha sido cortante, ¿qué ha pasado? Pero si yo creía que iba guay, si yo creía que habíamos conectado, si yo creía que le había gustado, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí realmente? A ver, amigo, ¿sabes cuál es nuestro problema? El problema de los hombres es que la gran mayoría, ¿ok? Yo incluido, no tenemos el saber estar, no tenemos el saber estar, y ellas sí que lo tienen, ellas sí que lo tienen, el 99% de ellas sí que tienen el saber estar. Por supuesto que también hay algunas que no, y hay algunos hombres que sí que tienen el saber estar, pero eso no quita que la gran mayoría de ellas sí que tienen ese saber estar, y los hombres no tenemos ese saber estar. Que podamos llegar a estar horas con una persona, fingiendo estar bien, sonriendo, preguntando, hablando, teniendo un tema de conversación, haciendo parecer que nos lo estamos pasando bien, que estamos disfrutando el momento, no significa realmente que nos esté gustando la persona con la que estamos. Y eso ellas, insisto, lo hacen muy bien. Y es algo positivo, es una característica positiva que la gran mayoría de ellas, no todas, pero la gran mayoría de ellas tienen, y nosotros no, nosotros somos más expresivos, nosotros somos más torpes en ese sentido, nosotros somos más, pues esas dos palabras que he utilizado anteriormente, torpes, más notorios, más... es perfecto, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando a ti te cae alguien mal, tú en tu cara, en tu tono de voz, en tus gestos, en el hablar, eso ya lo transmites, eso ya lo comunicas, los hombres lo comunicamos muy sencillo, incluso disimulamos muy mal, miramos al suelo, miramos así, ponemos excusas para irnos... Ellas no. Ellas, insisto, no todas, pero la gran mayoría, tienen saber estar. Que os hayáis reído, que hayáis hablado incluso de posibles cosas que hacer en el futuro juntos, de ir a ese sitio, de ir a ese sitio, que ella haya sonreído, que ella te haya preguntado, que hayas dado una vuelta con ella, hayáis tomado cócteles, primero un café, luego cócteles, haya ido, según tú, muy bien. No significa que realmente haya ido bien en lo que tú consideras que haya ido bien. No significa que hayáis conectado, no significa que realmente le hayas gustado a ella. Y a eso, súmale que en nuestra sociedad se hizo mucha campaña ya por 2016, 2015, 2016 y demás, de que la práctica de lo que se le denominó en aquel entonces como ghosting, que básicamente era, sí, si algo crees que ha podido llegar a ir bien y tal, pero con ese saber estar se puede llegar a gestionar para llegar a casa. Y oye, pues que la otra persona tampoco se haya sentido muy dañina y demás. Y a partir de ahí, bloquear o simplemente dejar de responderle y cuando pasan unos cuantos días, dejarle de seguir, aquí no ha pasado absolutamente nada, a esa persona, a ese hombre por lo general, no le ha dolido tanto el ser rechazado porque tú has sabido realmente llegar a tener un buen saber estar, a él no le ha dolido, ha tenido una buena experiencia porque tú has sabido tener ese saber estar. Y no le duele tanto que si directamente en face to face ve a ese chico y le dice, mía, ¿sabes qué? Es que no me gustas, preferiría irme a mi casa y ya está. Porque ese chico entonces puede reaccionar de mil maneras, de forma agresiva, o joder, pillar una depresión de tres pares de cojones, en plan que me pasa, es porque soy feo, es porque ando raro, es porque como visto, que me pasa. Evidentemente eso ellas se lo ahorran. Al chico le puede llegar a joder que no le vuelva a contestar los mensajes, pero creo que jode más que te rechacen a la cara. No debería ser así porque creo que el rechazo no es nada negativo, pero por desgracia es así. Entonces, insisto, que habéis terminado la cita, llega ella a su casa y no te vuelve a contestar los mensajes, ella no te... ya le preguntas, oye, buenas noches, oye, has llegado a casa sana, te gustaría quedar la semana que viene, y no te contesta, no te contesta, no te contesta. Insisto, no te lo tomes a mal, pero si ella realmente hubiera tenido interés en ti, es muy probable que incluso fuera ella la que te fuera a escribir y no del revés. ¿Me entiendes? Entonces, incluso es muy probable, en el 99% de los casos, es muy probable que si realmente en esa primera cita que habéis tenido, o incluso habéis llegado a tener una segunda, porque por ese saber estar ella se ha llegado a presentar a la segunda y demás, es muy probable que si no en la primera cita o incluso en la segunda no te ha dicho, no te ha dejado caer que le gustaría ir a tu casa, o si te gustaría subir a su casa, es muy probable que no le hayas gustado, sinceramente, vamos a ser completamente sinceros, por supuesto que hay excepciones, hay chicas que no les gusta ir tan rápido, pero la gran mayoría a día de hoy, en la sociedad en la que vivimos, si en la primera o segunda cita no te deja caer de, oye, podríamos ir a tu casa a beber algo, podríamos ir a mi casa, tal, es muy probable que realmente no le hayas gustado y simplemente haya estado ahí, haya mantenido la compostura y haya sabido tener un saber estar, que no significa que le gustes, que no significa que quiera tener nada contigo, simplemente significa que ha sabido tener un saber estar, no te tienes que desmotivar, no te tienes que... El man está lleno de peces, por eso no te tienes que preocupar en absoluto, y incluso puedes tú llegar a aprender de ellas en tener ese saber estar, pues es algo que te potenciará incluso con tus amistades, con tus familiares, en los negocios, en las habilidades sociales y demás. Pues eso ha sido todo, entonces no significa que te tengas que desmotivar, no significa que, joder, pues yo pensaba que había ido de puta madre, sí, claro que has sabido, que has pensado que iba de puta madre, porque insisto, ellas tienen un muy buen saber estar, la gran mayoría de ellas, pero eso no significa tampoco que te tengas que depresionar, no significa que simplemente asúmelo, ok, pues no le habrá gustado y ya está, el mar está lleno de peces, será por oportunidades. E insisto, indicadores reales de interés en el 99% de los casos, puede llegar a ser diferente, pero a día de hoy, si no te deja caer de, oye, podríamos ir a tu casa, podríamos ir a la mía, en la primera o en la segunda cita, es muy probable, muy probable que realmente no le gustes. Si te tarda muchas horas en contestar, o si ni siquiera te contesta durante días, o si ni siquiera te contesta, o te contesta muy cortante, incluso la manera en la que os mensajeabais antes de la cita y después de la cita cambia, porque antes te contestaba con frases o preguntándote, y ahora te contesta con jaja, sí, o no, o jaja, no sé, es que realmente en esa cita no ha ido bien, insisto, no pasa absolutamente nada, no pierdas el tiempo más, el mar está lleno de peces y punto. De hecho, yo te animo, déjate de aplicaciones de ligue y tal, porque si empiezas a ligar en cafeterías o por la calle, de una forma de vida, sin acosar, preguntando, oye, mira, ¿te gustaría tomar un café conmigo? Si te rechaza, ya te quitas todas estas gilipolleces de la cabeza, mientras que si empezáis por chat, ya sea por redes sociales de ligar, que si Tinder, que si Badoo, o que si Instagram, o que si no sé qué, realmente, ya te digo, no tenéis ese feeling cara a cara, en las fotos puede ser de una manera, en persona puede ser de otra manera, igual en fotos le parecías interesante y cara a cara no. Y es algo que si ligas directamente face to face, cara a cara, en persona, si te rechaza, por lo menos te ahorras este tipo de indicadores de mierda y este tipo de gilipolleces, dices, bueno, pues ya está, me ha rechazado, puto, será porque la piscina no está llena de peces, insisto, pues ya está, al siguiente, next, y ya está. Señores, eso ha sido todo, si os ha gustado el vídeo, un pedazo de me gusta, una suscripción, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.